Aitá, mamá, a ver Aitás, ¿vamos a discutir por el wifi estas vacaciones? Sé que es molesta que ande buscando wifi para estar conectada. A ver, me han contado los oitonas que te pasabas todo el día con las amigas. Que me he enterado. Y luego, al llegar a casa, encima te enrollabas a darme por teléfono con ellas. Pues para mí el móvil es la calle y el wifi mi cuadrilla. Claro que es guay viajar con vosotros. Pero estas vacaciones no quiero perderme nada. Y reconocedlo, vosotros tampoco. Vacaciones wifi para toda la familia. Por tener Osoa en casa, Euskaltel Wifi va con vosotros en el bolsillo. Y además, gratis. Actívalo en la app de Euskaltel. Gracias. Gracias por ver el video.